Y ahora vamos a la segunda parte de esta entrevista con Ligia Gómez, exsecretaria política del FSLN en el Banco Central, quien el pasado 17 de septiembre compareció en una audiencia ante una Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos, según su testimonio escrito. El 19 de abril, cuando aún no se había producido ningún muerto, el secretario de organización del FSLN, Fidel Moreno, proclamó en una asamblea partidaria de emergencia que la orden oficial ante la protesta cívica era vamos con todo y el propio 20 de abril Rosario Murillo les ordenó tomarse 61 puntos emblemáticos de la ciudad de Managua. Ligia, en tu testimonio ante el Comité de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos decís que pasaste por el Camino de Oriente el propio 18 de abril y viste cuando los protestantes empezaban a reunirse. ¿Fuiste testigo de la represión? Sí, es que yo vivo cerca, entonces pasé comprando helados pops para mis hijas y estaban comiendo pops los jóvenes que estaban para protestar. No eran muchos, eran pocos y mi susto fue que llegando a la casa ya los estaban golpeando. Entonces, no lo miré en la golpiza, pero fue todo en el mismo, me dio un gran susto y luego de eso aumentó la tensión de ese momento. El presidente del Banco Central me llama preguntando que qué es lo que está sucediendo y yo le digo bueno, lo que está sucediendo es que la gente protestó por esto, pero la represión que hubo, la reacción fue desmedida. Usted que puede hablar con ellos, por favor hable con ellos porque a usted lo escucha, tiene una posición donde lo pueden escuchar. Entonces, él solo insistió en decirme, no, qué orientaciones recibiste de Fidel Moreno y la orientación que recibimos de él en la reunión que hubo al día siguiente fue, vamos con todo, no vamos a dejar que nos roben la revolución y el vamos con todo es vamos con todo. Entonces, él dijo, bueno, aquí no hay nada que discutir, yo no tengo nada que decir, hay que cumplir. Y que las personas que estuvieran opinando en contra de lo que estaba sucediendo del gobierno, que hiciéramos lista y se la pasáramos porque él podía trabajar con menos personas sin problemas. ¿Y vos le pasaste alguna lista de trabajadores del banco que no apoyaban la represión? No, no se la pasé y hubiera sido la primera en la lista, por supuesto. Y en ese momento ya empezó mi dilema ético-moral de una cosa es apoyar actividades que van a ir casa por casa, hacer este trabajo por los mosquitos y esto y lo otro, aunque es muy clientelar el trabajo, pero no lo consideraba un trabajo moralmente que iba en contra de mis principios. Entonces, al darse ya este momento de la represión, yo sí ya tuve un límite de lo que podía permitir o no. Esa reunión de emergencia que mencionas con Fidel Moreno el día después, el 19 de abril, ¿dónde se llevó a cabo y quiénes más estaban presentes? La primera fue en el Parque Japonés y la segunda fue en el Miguel Arreinaga. Ya en la segunda reunión estuvo Lumberto Campbell y nos mostraron un video donde decían ellos que nos estaban demostrando que todo lo que estábamos viendo era montaje, que eso no existía, que le dijéramos a nuestras familias y a todos los trabajadores que no vieran más que los canales oficiales, que todo lo que estábamos viendo era puro teatro. Y que Lumberto Campbell, que nos estaba pidiendo que hiciéramos eso, dijo que hasta su esposa le estaba pidiendo que dejara de ver eso porque acá lo tenía loco con las preguntas que le hacía. Y le dijo, bueno, ¿nos vas a creer a nosotros o qué? Entonces esa era la medida. Y empezaron a poner, pusieron frente a nosotros a gente que antes no llegaba a las reuniones, los que estuvieron dirigiendo el ataque a Ocupains, que los conozco solo de cara. Ya estaban de frente y estaban observando las caras que hacíamos los secretarios políticos al mirar los videos que nos estaban pasando. Esa segunda reunión en la alcaldía ya es después del fin de semana del 21 y el 22 de abril, o sea, el lunes 23. Los 20 muertos que había habido hasta ese momento y esa gran marcha pacífica hacia la Oupoli. Para el FSLN representaban una rebelión armada contra el gobierno o una masacre contra la población. Lo primero que se da es un alineamiento. O sea, primero se recibe qué es lo que debes de aceptar como respuesta. Y la respuesta llega de la reunión que hace Rosario Murillo con los ministros y llega después Ovidio Reyes y repite. ¿Y cuál fue el argumento? El argumento fue aquí no pasa nada, el presidente está totalmente, el poder está totalmente seguro, ustedes estén tranquilos. Aquí solamente se dio un pequeño error de haber tocado a algunos jóvenes y algunos ancianos. Ya sabemos que eso no se debe de hacer y la oposición está totalmente dividida. No existe ninguna oposición, nadie tiene un Daniel Ortega como tenemos nosotros, así que ustedes tranquilos porque el poder va para largo. Entonces eso, díganle a la gente que todo el mundo esté en paz, tranquilo, que no pasa nada. Es más, en las reuniones de gerencia ya había un apoyo abierto de Ovidio a la represión, tal que nos decía, si alguien va a una marcha o convoca una marcha, sabe que está invitando a matar. Pero ¿por qué tienen que atacar una marcha? O sea, ¿por qué decir que vas a invitar una marcha es aceptar que tienen que haber muerto? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, eran parte de ese problema ético y moral que vivimos. Y creo que no solo yo, probablemente muchos compañeros que estén dentro todavía. Hay un correo electrónico fechado el día viernes 20 en el que la Jefatura Nacional del FSLN a cargo de Rosario Murillo ordena la toma por tiempo indefinido de 61 puntos emblemáticos de Managua en todos los distritos de la capital. Sin embargo, ese día lo que se vio en Managua fue una rebelión espontánea de la población. En ese momento, las estructuras del FSLN no podían tomarse esos 61 puntos. Sí, tratamos de hacerlo. Yo traté de cumplir. A nosotros nos ubicaron en la suburbana. Entonces, nosotros hicimos un rol para estar las 24 horas. Cuando decís nosotros, ¿a quién te referís? Es el CLS, el Consejo de Liderazgo Sandinista. Entonces, el Banco Central hicimos un rol donde íbamos a ir un grupo desde el viernes, otro grupo el sábado, otro grupo el domingo. Eran dos grupos por día porque eran 24 horas. Pusimos toldos, pusimos sonidos. Pero en lo que yo dejo a la gente y subo, yo paso por los barrios de arriba porque llevé a una compañera de trabajo a su casa en unos barrios que yo no vivo. Yo vivo en carretera más allá. Entonces, entré a los barrios que están cerca de Lupoli más adelante y miré que eso era una insurrección. O sea, yo lo miré con mis propios ojos. Me costó un montón regresar a mi casa. Estaba la gente con cazuelas en la calle. O sea, yo me sentía en los 70, en el 78. Viví eso. Estaba pequeña, tenía 8 años, pero me acuerdo perfectamente de todo. Entonces, yo llamé a la gente y les dije váyanse a su casa. Y el sábado y el domingo yo no cumplí con la orden. Lo desmonté totalmente y fue mi primer acto de indisciplina porque eso fue lo que... Así fue como fue catalogado por el presidente, que yo cometí indisciplina. Según tu testimonio, presentaste la renuncia como secretaria política el miércoles 25 de junio. ¿Qué pasó ese día? Yo iba para el trabajo y estaba todo bloqueado. Me costaba un montón porque la UNAM no se podía pasar. Estaba bloqueado por todos lados. No podía entrar a Managua. Entonces me pasa una joven que se llama Blanca García, que es el nexo entre Fidel Moreno y las instituciones, que es la que hace el trabajo, digamos, logístico con nosotros. Y ella me dice que tenemos que estar ahí a nos toque el último turno, el de las seis de la tarde, porque eran turnos que teníamos que ir a la Hugo Chávez. Entonces yo le dije a ella, mira, yo miro que esto está muy peligroso. ¿Para qué exponer a las personas de llegar ahí? Es más, en la reunión anterior ya nos habían dicho, si los atacan, filmen, porque solo salen que son ellos los atacados. Si los atacan a ustedes, filmense. Yo no quería vivir una situación donde yo soy responsable de estar movilizando gente que va a ser atacada y que me dicen que además filme. Entonces ya me empezó hasta la duda de que los iban a atacar. Entonces yo le dije, mira, el Banco Central no va a mandar gente. Fue mi decisión y después se la comuniqué al presidente. Y le dije, mire, presidente, yo dije que por esto y esto y esto no iba a mandar a gente. Entonces el presidente me dijo, no, tenés que cumplir, hay que cumplir. Y yo le dije, no, yo no voy a cumplir porque yo no me voy a llevar en mi conciencia si le pasa algo a algún trabajador que yo estoy mandando. Entonces él le digo, si quiere quíteme del cargo, pero yo no lo voy a cumplir. Entonces él inmediatamente llamó a una reunión, le dijo de que yo me había rajado y que yo ya dejaba de ser secretaria política. Desde ese día nunca más me volvió a hablar. Y yo desaparecí, me quitaron el teléfono, me llegaron a, me bloquearon todos los correos electrónicos, me bloquearon el trabajo técnico inmediatamente. O sea, la vida cambió totalmente en el mismo momento. Te aceptaron tu renuncia como secretaria política, pero no renunciaste a tu cargo técnico. ¿Se podía separar una cosa de la otra? ¿Cómo reaccionó la gente con vos en el Banco Central? ¿Hubo solidaridad porque estabas protegiendo que no fueran expuestos al peligro o tomaron alguna represalia? Bueno, la verdad es que la gente, yo dejé de ir al comedor porque la gente dejó de hablarme. Algunos porque si me saludaban era como que me apoyaban y no querían que sucediera porque si me apoyaban era peligroso. Y otros porque me consideraban traidora, porque eran organizados. Entonces yo era la que había traicionado a ellos, según ya lo que se había planteado. Entonces empecé a sufrir una marginación fuerte y un bloqueo al trabajo, al trabajo técnico también, no solamente al trabajo. Seguí yendo a las reuniones de gerencia, pero no me tomaban en cuenta absolutamente para nada. Es más, las órdenes que llegaban para mi gerencia ya las canalizaban a través de otro gerente que tenía a mi mismo nivel, ni siquiera con mi jefe inmediato. En tu testimonio ante el Congreso decís que el 17 de julio recibiste una carta de despido, pero que al final aceptaron tu renuncia. La verdad es que la gerente de Recursos Humanos me llamó diciendo que el presidente del Banco Central había ordenado en ese día que me pidiera, que procediera a cancelar mi contrato permanente de trabajadora permanente del Banco Central. Yo le pedí alguna que me dijera cuál era el motivo, me dijo que él decía que yo era un cargo de confianza y yo le digo, pero yo soy gerente de investigación, es un trabajo técnico, no tengo nada que ver con cargo de confianza en ese sentido. Pero me dijo, bueno, pero esa es la decisión de él. Y yo te sugiero, me dice, que agarre la es la opción de una renuncia inmediata en la que, porque yo me tenía que retirar inmediatamente de la institución. Entonces ella me dijo que si yo no agarraba eso, yo perdía todas las prestaciones que tenía de ley. Entonces, bueno, me acogí a presentar la renuncia inmediata y me fui inmediatamente. Y desde ese día, pues yo no volví a poner un pie en el Banco Central. ¿Por qué decidiste dejar el país con tu familia si habías dejado el cargo en el Frente Sandinista y habías salido del banco? ¿Por qué emigraste? Bueno, porque no hubo de otra. O sea, empecé a recibir por diferentes vías amenazas de traidoras, eras una MRS infiltrada, el comandante se queda y vos pensaste que se iba, hiciste malas cuentas. Y a mí me daba miedo andar con las niñas en la calle, ya no salíamos en el vehículo juntas, porque aún en donde yo vivo hubo tres, tenemos cámaras, entonces tres ataques feos al lugar donde yo vivo, hasta tiraron balas. Todo eso sumado, pues era muy riesgoso, más si yo quería dar mi contribución haciendo esta denuncia ante el Congreso de los Estados Unidos para que esto no vuelva a suceder en Nicaragua, porque si no asumimos la responsabilidad que nos toca, esto va a seguir pasando y no podemos seguir así. Ligia, alguna gente que leerá tu testimonio podría señalarte como cómplice del régimen por muchos años. Otros lo van a celebrar como una denuncia ética y valiente, y algunos partidarios del régimen, como has dicho, ya te acusan de traición. ¿Cómo te sientes después de brindar este testimonio? Bueno, la verdad que son dos sentimientos. Uno, me siento liberada porque soy yo y puedo decir lo que siento, pienso y puedo responder a mi compromiso con la sociedad. Estudié y me preparé y toda mi vida la he dedicado para trabajar en contra de las desigualdades. Y por el otro lado tengo miedo, pues, miedo por mi familia, por mis amigos, ¿verdad? He tenido que clausurar el Facebook, pero no me arrepiento, no me arrepiento y creo que es el ejemplo que yo le tengo que dar a mis hijas. Mis hijas están creciendo. No pueden, por tener un salario, no puede uno apoyar algo que pasó de los límites humanos. O sea, masacrar jóvenes a como se ha masacrado, torturar gente como se ha torturado y encarcelar personas solo por manifestarse. Es algo que no puede uno apoyar. Entonces, mis hijas, ¿qué ejemplo les iba a dar? Pues, o sea, prefiero estar pasando dificultades que estar apoyando lo que estaba sucediendo. Los técnicos y profesionales del Estado que aún están en las rotondas o en las marchas a la Hugo Chávez, ¿seguirán ahí permanentemente? ¿Le están brindando un apoyo consciente a un régimen que ha sido señalado de perpetrar una masacre? La verdad es que algunos sí tienen, se mueven por aspectos ideológicos en el sentido de que sí creen y les meten el odio entre pobres y ricos. Aquellos son los ricos que hay que atacar, no nos perdonan porque nosotros les hemos tocado sus capitales y por lo tanto ellos están reaccionando. Otros son simplemente obligados porque si no están yendo empiezan a entrar a la lista negra y la primera reducción que haya van de viaje, ya hay gente que está saliendo y aún así en el Banco Central se está reduciendo, aún habiendo el incentivo, se está reduciendo la cantidad de personas que están participando en estas movilizaciones de rotonda, etcétera. Van ahora siempre los mismos, los cuatro pelados que están yendo y el presidente ya está pidiendo listas de quiénes son los que están dejando de ir porque después hay un incentivo perverso. Si fuiste y dejaste de ir, te atacan. Si nunca fuiste, estás más salvado. Entonces, es terrible porque atacan a su misma gente. El que está más expuesto es su misma gente. Eso es lo que dice Ligia Gómez, ahora desde Estados Unidos, la exsecretaria política del FSLN en el Banco Central, que como muchos otros técnicos y profesionales del Estado, decidió enfrentar un dilema ético y moral ante la masacre de abril perpetrada por las órdenes de la cúpula familiar del FSLN. Y si usted quiere conocer el testimonio completo de Ligia Gómez ante el Congreso de Estados Unidos y los primeros ocho correos con las órdenes de Rosario Murillo durante la rebelión de abril, los invitamos a visitar en este momento el sitio web de confidencial.com.ni, donde ya está publicada toda la información. ¡Gracias!